Ante la inminente repatriación voluntaria o forzada de compatriotas hidalguenses, es necesario garantizar auxilio emergente ante necesidades de atención médica, de servicios sociales, de educación y de una reinserción plena a través de los distintos programas sociales y políticas públicas a que tienen derecho todas y todos los hidalguenses. En este sentido, es preciso aprovechar el marco jurídico en materia de migración que nos plantea la Ley de Protección a Migrantes del Estado de Hidalgo.